Dos años atrás reinaba aquí la desmotivación. Ahora 18 finqueros perciben el 80% de las ganancias de sus producciones en las 160 hectáreas en fomento en el polo productivo Los Cocos del municipio Cienfueguero de Palmera. Así lo compartieron con el miembro del secretariado del Comité Central del Partido y jefe de su departamento agroalimentario, Félix Duarte Ortega. Lo perciben en producciones e ingresos, aunque el objetivo de esta forma de gestión es reducir el 5% que aún recibe la empresa agropecuaria Espartaco en favor de quienes están en el surco, apuntó el ministro de la Agricultura, Idael Pérez Brito. El recorrido por nuevas áreas en producción lo llevó hasta el Dajao, donde se aprecian los primeros resultados en secano de nuevas áreas en la localidad de Rodas, uno de los 10 polos que se fomentan en la provincia y donde deberán optimizarse una fuerza mayoritariamente joven para lograr salarios más estimulantes. Prácticas como las del campesino Joandris Rodríguez Olivera, en cuya finca La Prosperidad en Orquita, municipio de Abreus, crecen por igual el alimento para sustentar la masa porcina y el destinado a los mercados, fueron ponderadas por el titular de la Agricultura, quien instó a propiciar el aumento de áreas y máquinas de riego de quienes como él son ejemplos de una cultura de producción. Acercarse a quienes logran sacar provecho a la tierra en medio de carencias materiales, escucharlos, quitar trabas para su desarrollo es prioridad, acompañándolos en momentos económicos difíciles. La mejor materia prima que pueda recibir hoy un productor es el acompañamiento de los decisiones, de los cuadros que nos han visto. Entonces, en ocasiones, esa materia prima nos falta y esa nos viene sin embargo, esas somos nosotros mismos. Lo que tenemos que estar todos los días, la entrada de la calle, el campesino, explicándoles el tema de ejecutivo, explicándoles el tema de combustible, viendo cómo van los resultados productivos, acompañando a su familia que está allí. Se trata de un método de trabajo que deberá ponerse en práctica, anticipándose a los preparativos para la campaña de siembra de frío en septiembre próximo, cuando Cienfuegos plantará más de 26.000 hectáreas. Crecer es el propósito, aunque con maquinaria no en óptimo estado, por la carencia de piezas, la disponibilidad de apenas un tercio del combustible, cuyo precio ha aumentado en el mercado mundial, y la casi nula disponibilidad de fertilizantes, plaguicidas y piezas para sistema de riego, que harán de esta campaña de frío una de las más complejas de los últimos años y en la que se apuesta por un recurso indispensable, el hombre. Ismari Barcia, Notisur.